Ay que carita, tan bonita, y te encanta coquetear Tienes de todo, que chulada, Dios se la supo rifar Entre miradas nos hablamos, que obsesión conmigo estar Cuando me miro al espejo, eso me pongo a pensar Que guapo estoy, la neta estoy bien guapo, soy un diezol Vuelo a muy rico, trabajo mucho y no soy mamón Que guapo estoy, y tengo mucho pegue que le hago yo Como me gusta caerte gordo, porque así soy Y así suena la marca, registra Me gusta mucho esa princesa, soy tu Mario corazón Sale el castillo, vamos juntos a ponernos un pedón Y aunque en la fila hay bastantes, yo nomás te quiero a ti Y aunque te quiera en lo guapo, tú no me ganas a mí Que guapo estoy, la neta estoy bien guapo, soy un diezol Trabajo mucho, vuelo a muy rico y no soy mamón Que guapo estoy, y tengo mucho pegue que le hago yo Como me gusta caerte gordo, porque así soy Y así soy